¿Qué pedo caballeros de Enchuga? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a WIFE de Juegos Haz un noticiero semanal que les encanta como a mí En esta semana vamos a tener dos noticieros, ya no va a ser semanal, va a haber dos en cada semana Vamos a ver si les gusta, si no les gusta, ustedes me van diciendo, lo voy a ver en sus views y pues nada, eso va a pasar Hoy vamos a tener noticias como que Apex se filtró hace mucho tiempo Desnudos en Resident Evil 2 Remake Sony pisando hackers, demandas a Fortnite que no tienen que ver con bailes y acoso en las redes sociales La verdad es que hoy va a estar muy bueno, así que estoy muy emocionado, así que ya, 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 vamos a darle La primera noticia tiene que ver con la filtración de Apex Apex Legends es un battle royale muy famoso en la actualidad que está ganándole en popularidad a Fortnite Y esto fue hace mucho tiempo, fue cuando estaba Titanfall, creo que el 2 O no sé, esto fue cuando estaba Titanfall de moda hace mucho tiempo Y un usuario de Reddit publicó esta imagen que es literalmente el mapa de Apex Legends Pero esto, tengan en cuenta que fue hace años, o sea, como no sabemos si estaba ya en desarrollo el juego Si era una idea como de un mapa general para un nuevo modo de juego para Titanfall y después ya fue ahorita Apex Legends ¿Cómo rayos obtuvieron este mapa en esa época? ¿Qué tal que neta se basaron en ese mapa que era falso y ya hicieron el mapa de Apex? O sea, hay mucho, mucho de braille por aquí, o sea, nadie sabe cuál es la versión verdadera Si Hypnotic ya lo había hecho o si Apex copió este mapa o si era alguien que estaba desarrollando Apex y él subió esta foto Nadie sabe qué onda, está muy extraño esto Esto se supo hoy, también se supo lo del personaje filtrado de Apex Legends El nuevo personaje que se ve bastante padre Entonces, si quieren saber más de esto, vayan al noticio del Rey Waffle Pero está muy extraño esto de los leaks ¿Tú qué piensas? ¿Ya tenían planeado esto? ¿Es una estrategia publicitaria? ¿Qué está pasando? Sony se traba a un hacker Así es, los hackeos de la consola se han dado desde tiempos inmemorables Yo me acuerdo que tenía un Xbox que tenía Nintendo 64 instalado Y el Wii lo hackeé yo y así, o sea, varias cosas, mi pasado oscuro Pero, Sony encontró a Eric David Skills Vendiendo consolas modificadas, o sea, jailbreakadas para correr juegos piratas Y publicando juegos piratas hechos por su cuenta O sea, que él los cambiaba para que corría el sistema jailbreakado Sony lo que hizo fue ubicarlo, enviarle una demanda, entablarlo en juicio Y como no hay un tabulador de como cuánto le debería de costar a este señor El daño que le hizo a la propiedad intelectual de Sony Se creó un nuevo tabulador, para este caso en específico, en este juicio Y se llegó al acuerdo de que por cada consola que vendió pagara 1.600 dólares de multa Y por cada juego pirateado pagara 200 dólares Se encontraron alrededor de 76 juegos y vendió dos consolas Esto nos da un total de 20.300 dólares de multas que debe pagar este señor Esto es muchísimo dinero, 20.300 dólares no lo gana cualquiera Y pues, ni modo, por hacker y por distribuir este tipo de juegos No hackeen sus cosas, no lo hagan, por favor, yo hackeo mis cosas En otras noticias, demandan a Epic por las cajas de botín Esto nunca había pasado, siempre hay demandas por bailes Y ya estamos hasta acá de demandas por bailes Porque ya les expliqué que nunca van a ganar ninguna demanda por bailes Les voy a traer una noticia de demanda por bailes cuando alguna gane Pero eso no va a pasar Y esta sí puede ganar, esta sí tengo mucha fe en que pueda ganar Esto es porque un padre, muy preocupado por su hijo Dijo que las cajas de botín que estaban en el modo Save the World Eran como unas apuestas virtuales para infantes Esto lo dijo porque es como una máquina traga monedas Pagas para ver que te sale y puede salir algo muy chingón O puede que no salga nada Puede ser un algoritmo aleatorio totalmente antes de enero Ahorita ya es totalmente controlado Él en su demanda no toma en cuenta esto Toma en cuenta dinero para atrás Y lo que quiere es que se le restituya todo el dinero gastado de su hijo Y lo que pudo haber gastado en cajas de botín para él Y que en general restituyan todo el dinero No creo que lo restituyan en general Porque las sentencias por lo regular son unilaterales Y también son nada más para una persona Entonces no son de relevancia para todos No creo que puedan hacer una sentencia en la que Jonas regrese todo el dinero A las cajas de botín para todos Quizás solamente para él Pero ya muchos pueden empezar su proceso La verdad es que yo sí tengo esperanza O bueno, sí creo que se puede hacer Que esta persona gane la demanda Porque en sí sí viola leyes de derechos del consumidor No tenía un estimado de lo que te podía salir Y lo que no te podía salir dentro de la caja En serio era aleatorio Entonces ellos podrían haber programado así De que cada 100 dólares ya te ganabas algo padre Entonces creo que él sí puede ganar Me parece muy adecuado que hagan esto Las cajas de botín son algo muy muy frágil Es muy delicado este tema En China son súper baneadas por ejemplo Entonces esperemos que las cajas de botín Dejen la faz de la tierra El modo pagado de estas cajas Y solo las puedas obtener haciendo cosas in-game O cosas así Un bug reduce el daño del pico En la Season 8 de Fortnite Así es Un bug hace que tú hagas menos daño Cuando estás picando la pared Y ni aunque le des a los circulitos Ni aunque le hagas nada Vas a hacerlo mejor Hace mucho menos daño Se tarda muchísimo más Hasta los jugadores han optado por mejor Ir a matar a personas Para obtener los materiales que ellos tienen A empezar a dañar con el pico Cabe recalcar que esto no le está pasando a todos Es algo muy específico Si te pasó es desafortunado Muy desafortunado A mí me pasó una vez Pero no sentí que fuera tan malo Porque de por sí yo no construyo Porque soy muy manco Pero para los pros La neta sí es una clara desventaja Que no puedan hacer tanto daño con el pico Y hasta cuando caes O sea hasta cuando caes A veces neta te das así duelos de Picasso Imagínate que el otro güey te está haciendo 10 Y tú le haces 1 Entonces jamás ganarías Esto fue un bug inicial Epic Games ya dijo que va a arreglar esta situación Que fue un bug Que los perdonen Que todos cometemos errores Que somos humanos Que quedaría a Dios Y pues nada Nada Están tratando de hacerlo lo mejor posible Para superar a Apex El siguiente caso me tiene muy muy enojado Porque es un caso de acoso en las redes sociales Para la actriz que presta su voz a Brigitte en Overwatch Ella se llama Matilda Es una chica de 21 años de Estados Unidos La cual hace la voz de Brigitte en Overwatch Entonces como todos sabemos Desde que se incluyó Brigitte en este juego Hizo un mar dividido de opiniones En esta mitad Están todos los que la odian Y dicen que rompió el juego Que está muy rota la personaje Y que es una mierda Que la quiten por favor Y en esta mitad están todos los que la aman Que la adoran Que dicen que es hermosa Que ha sido lo mejor que ha traído Overwatch Cuando salió la personaje Ya había millones de fanarts Así porno y cosas así De ella O sea es un mar debilísimo Y el mar de los haters Le tiran hate Como no pueden tirarle hate a un personaje Porque no les va a contestar Le tiran hate a su actor de voz Esto se me hace una reverenda tontería Y una grosería para ella Se me hace muy malo Porque no por prestarle la voz a un personaje Merece que la odien a ella Le mandan mensajes de odio Mensajes de amenazas Mensajes de Espero que te mueras Espero que se muera Brigitte Este es la peor Rompió el juego Tú no sabes si una persona Se puede tomar mucho las cosas a pecho ¿Saben? O sea cuando ustedes me comentan cosas así De Ay este no es wefere Y está bien feo Está bien pendejo Parece wefere retrasado Así A mí la neta no me importa O sea la neta no me interesa No me duele su hate Porque Soy una persona muy desapegada de eso Y supongo que a Santi le pasa lo mismo O sea no creo que le afecte nada Pero hay gente que sí es muy 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 insegura de sí misma Gente que no sabe bien si lo que le están diciendo Es lo que lo representa a ellos Entonces No hagan esto O sea no hagan este tipo de prácticas Porque no saben cuándo van a lastimar a alguien de verdad No sabes cuándo alguien se va a matar por tu culpa Y no creo que quieras cargar con el peso de una muerte por ti O sea estoy llevándolo al extremo más grande Que es que alguien se mate por ti Pero en serio El acoso de las redes es algo muy 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 bajo Porque ni siquiera tienes el valor De ver a la gente a la cara Y decirle ¿Sabes qué? Me cagas por esto, esto y esto Y aún así está más idiota esto que está pasando Porque ni siquiera es que ella Esté haciéndoles algo malo a ellos Solamente le prestó la voz a un personaje que odia Están representando su odio por algo artificial Con una persona que tiene sentimientos Que literalmente dijo esto que les voy a leer No entiendo por qué las personas escriben esto de mí Estoy contenta por las experiencias que tuve Pero ha sido mucho Ha sido estresante Me gustaría decir que no me importa lo que piensan de mí Pero lo hago Por favor Dejen de hatear a las personas en específico Más si son solamente unos actores de voz de un personaje No sean tarados Sé que ustedes no lo hacen Porque son buen pedo En otras noticias de Overwatch Babs Baptized O Baptisto O como se pronuncia No sé cómo se diga Llega a Overwatch Es el nuevo héroe Y la verdad se ve bastante Bastante bueno Es como una mezcla entre support Y DPS Les voy a decir sus habilidades Específicamente para no equivocarme Las voy a leer Es El lanza granadas biótico El héroe pertenece a la clase de soporte Y su arma principal es esta arma Cuyo disparo principal consiste en una ráfaga de 3 rondas La cadencia evita bastante retroceso Y ocasiona gran daño Los aliados son curados si les pasa un disparo Energía regeneradora Al estar cerca de tus compañeros Este personaje puede activar este poder para curarlos gradualmente Y también puede curarse a sí mismo Como la biótica del soldado Campo de inmortalidad El héroe es capaz de desplegar un campo protector A través del cual pasan los proyectiles enemigos Pero no bajan la salud de él ni de sus aliados Sin embargo el dispositivo que lo genera puede ser destruido Es esta muy rota estabilidad Matriz amplificadora Al igual que el campo de inmortalidad Se trata de una barrera con intenciones ofensivas Pues todo el disparo que curse por ella Va a pasar por los compañeros Y duplica su daño o su curación Eso está también muy roto Exo Botas El último de los poderes es el calzado de Babstite El cual le permite impulsarse y brincar A grandes alturas para alcanzar zonas difíciles de acceder O evitar obstáculos Este personaje suena bastante diferente a lo que estamos acostumbrados Me gustó bastante como lo elaboraron Creo que no tenemos alguien que suba daño Defienda, cubre y todo esto Creo que está bastante bien hecho Voy a jugar con él cuando salga en Play y en Xbox Porque no tengo el Overwatch para la compu Para probarlo antes de que salga oficialmente Así que hasta ese momento se los traeré En otras noticias Pokémon Sword y Pokémon Shield Fueron anunciados para el Nintendo Switch Estos van a estar invitados en Inglaterra Va a ser un juegazo Lo he estado anticipando desde hace mucho Había muchos leaks sobre él Que iba a estar en Inglaterra Nadie sabía con certidumbre lo que iba a pasar Pero ahora sabemos todos esto Estoy muy, muy emocionado por este juego Ya quería la octava generación Por favor, ya que salga Va a salir a finales de este año Se revelaron a los iniciales que son Groky, Scorbunny y Sobble A mí el que más me gusta Yo creo que los tres me gustan bastante Pero Scorbunny es como el mejorcito Y de ahí el... Este... El renacujo que no sé cuál es Y de ahí Sobble Son los mejores gráficos que ha tenido Pokémon en la serie Me gustó mucho Que hay una parte que parece Que entras a la liga Y que es como la liga De la caricatura Que te das contra otros Y ya llegas con... O sea, como el final entre ellos Eso va a estar increíble Si es cierto Que pusieran un online de eso O sea, que fuera como un torneito Uff, estaría increíble Ya quiero que salga este juego Estoy muy emocionado También en otras noticias de Pokémon Omar Chaparro Sale en la película De la detective Pikachu Él tiene un Charizard Eso está muy cagado, ¿no? Nadie sabe por qué este güey Fue elegido para hacer Porque parece que es como Un malo principal O algo así extraño En la película Y por qué tiene un Charizard O sea, Omar Chaparro Es la envidia De millones de personas En este momento Felicidades Y también salió El nuevo trailer De la película de Mewtwo Strikes Back Que se ve bastante buena Es como un remake De la película Que nos hizo llorar A todos Hace mil años Pero se ve muy bonito Sobre todo muy genial Es un estilo diferente De arte Ash, Misty y Brock Se ven bastante diferentes A como se veían antes Pero se ven bien Me gustó como se ve Es como entre Stop Motion Plastilina rara No sé Pero está bastante chingón Gracias Y ahora sí Por lo que todos vinieron Resident Evil En No, Por, O, Naked O como le quieran decir Los Mothers 777 Y Mr. Hack Hicieron un modo increíble De Resident Evil 2 Para los pajeros Y para los calenturientos Este es ¿Qué puedes tener A Claire Redfield Y a Ada Wong En su traje de cumpleaños Como las trajeron al mundo Los dioses de Capcom Entonces Si quieres ver esto Puedes bajar este mod Solamente en PC Obviamente Es gratis Totalmente Lo puedes bajar O hasta hay videos De este mod activo En YouTube No sé cómo están en YouTube Si neta O sea, sí se ve O sea, se ve literal todo Entonces no sé cómo están en YouTube Pero lo puedes ver ahí Si lo quieres ver Si no tienes la capacidad De bajar los mods en tu PC O si no tienes el juego Y si no eres de esos Que les gustan las morritas bonitas Con un cuerpo escultural También está Mr. X En este mod De Naked Solamente que a él sí le pusieron Un poquito de censura Le pusieron un calzoncito Con el logo de Umbrella También está Leon También si lo quieres ver También con su calzoncito Estos están obviamente mamadísimos Mr. X está mamadisísimo Y ya hicieron un mod también Del güey este Del meme No sé cómo se llama No sé mucho de ese meme Del güey que tiene un calzón Así de Estados Unidos Y un paliacate Entonces Está muy cagado A mí me da mucha risa Este tipo de mods O sea, me da risa Que la gente neta Llega a esos extremos Para ver a las personas Así en cuerañas Pero bueno Cada quien Por último Voy a decir Los juegos que van a estar En la EVO De 2019 Este es un El torneo de peleas Más importante De todo el mundo Así que se los voy a leer El primero es Under Night Ember Super Smash Bros Ultimate Que va a ganar MK Leo espero Dragon Ball FighterZ Que ya lo habían sacado Pero ahorita está regresando Blaze Blue Cross Tag Battle Muy buen juego Tekken 7 Street Fighter V Accred Edition Soul Calibur 6 Mortal Kombat 11 Ya va a ser el 11 Que bueno Que va a salir ese ya Y Samurai Shoutdown El nuevo El remake Me parece una buena lista de juegos Se ve bastante padre Y me gusta mucho Ahora si pasemos A la parte de preguntas La primera pregunta Es de Leon GC99 Dice Hey rey enchufe Mi pregunta es ¿Cómo es el futuro de Halo? ¿Crees que luego va a estar En los top de juegos? Saludos a todos Eh pues puede ser El problema de Halo Es que no tiene un juego Bueno desde hace mucho O sea neta Halo 3 Y Halo Reach Fueron los últimos Que neta dije No mames Es un gran juego Pero Halo 5 Estuvo normal O sea estuvo bastante bueno O sea decente para un Halo Pero no incluyeron Nada importante En el multiplayer O sea creo que estaba Padre Y nada más está ahí Entonces creo que Si lo pueden lograr Creo que si pueden poner a Halo En lo que estaba antes En el pedestal En lo que estaba antes Y a mi me gustaría mucho eso Halo es de mis juegos preferidos De toda la vida Leonardo Martínez Al Me dice Hola rey enchufe Con lo de Epic Games Launcher ¿Crees que Valve Saque su tercera entrega Para que sigan En su plataforma Un saludo? No lo sé O sea no sé Creo que Epic Games está haciendo Muchas cosas Y No sé si esto Despierte en Valve Hacer algo Para contrarrestarlo No creo No creo que Valga la pena Para que hagan esto Quien sabe O sea puede ser Pero no creo Creo que hayan pasado Cosas mucho más importantes Y han habido desarrolladoras Mucho más importantes Que hacen cosas de este estilo Pero No creo No creo AndresPanny57 Dice Hola rey cabeza de enchufe No te pongas triste Si ven más A Wefere Misterio Que Wefere Juegos Tu canal es más chido Saludos Pues muchas gracias Gracias por mandar esto Seguramente esto fue cuando Neta lo veían mucho más Y yo estaba deprimido Y todo esto Pero últimamente Me están viendo mucho más a mí Y eso me alegra Y también ahora Wefere Misterio Está triste Porque ahí está Wefere Misterio Pero no los van a ver Habla para que vean Que si eres tú Hola cabezas de enchufe Ahí está O sea no sé si se escuche Pero No se va a acercar a hablar Pero ahora Apóyenme también A que lo vean mucho a él Y también sigan suscribiéndose A mi canal Para que todos Hagamos un Wefere más Más padre para todos Pero muchas gracias Por el apoyo Gracias por ver los videos Gracias por darles like Gracias por darles dislike Gracias por todo Y bueno hasta aquí Llegó el noticiero de hoy Recuerda que esta semana Va a haber dos noticieros Y también Voy a subir los retos De Fortnite Para que si no sabes hacerlos Los cumplas Y tengas todas las recompensas Del pase de batalla Los quiero un chingo Bye Gracias por ver el video